En el tradicional rezo dominical de Ángelus, el Papa Francisco expresó su condena a todo acto violento. En el tradicional rezo dominical de Ángelus, el Papa Francisco expresó hoy su condena a todos los actos de violencia en Lesoto, donde a finales de agosto se registró un intento de golpe de Estado por parte del Ejército que obligó a la salida temporal del primer ministro. Bergoglio agregó lo siguiente, condeno todo acto de violencia y rezo al Señor porque el reino de Lesoto se establezca en paz y justicia y en la fraternidad. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CM y la noticia.